¡Suscríbete! 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 Vamos a por este. Una más quiero. Una más. ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Rompe! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Vamos a la derecha. Vamos aquí. Nada, atrás. Sale mucho de pared, tuyo menos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Si, si, si. Vamos. Si, si. Si, tu. Bien. Nadie, nadie, nadie. Vamos. Bien. 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 Se viene a la milla, se viene a la milla. Si. Sigue tú a la vuelta. Se llega a la orilla. Perdón, yo te... Ahora es. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Go a ver. Aquí va este. ¡Baja! ¡Baja! Nada, nada Dándole si quieres ¿Vale? ¡Baja! 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 Nada, nada ¡Mira a verla! Vamos ¡Baja! 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 Eso es. Tira con confianza, eh. Vale. Bien, dale tú, eh. Vamos, eh. Bien tú. Sí. Un poquito, venía un poquito. Bien aquí, eh. Ahora. Vale. Nada, ya. Suben dos, suben dos. Vaya pegada. Tranquila. Voy. Y nada. Nada. Bien, aquí Luis. Solo Luis. Vaya. 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 Bien, dale. Bien. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, vamos. Bien, bien. Vamos. Vamos ahora. Vamos. Gana. Vamos, vamos el torero. Vamos, carajo. Vamos ahora. Tiene que abrir. Venga. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tranquila, mira Vamos ahora Se vienen dos Mira Vamos, creo, el bote Venga ¡Vamos! Vamos, pasa nada Vamos a ir, campeón, eh Montenito ¡Uy! Nadie, nadie Sigue Entra, dos, ales menos Mira, te va corriendo Dale fuerte ¡Llegale! 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 ¡Ah! 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 Tú, tocada Sigue ¿Puedes? Sigue ¡Tú, nadie! ¡Llegale! 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 Tranquila tú Te queda ¡Sube, cabrón! ¡Buenas! ¡Toy duro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ven, vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vale! ¡Fierta! ¡Nada, nada, nada! ¿No? Te queda, te puede quedar Él, te puede quedar Yo, no, 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 no Te queda en el cogote ¡Vamos! 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 ¡Curenta cuarenta! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¿Tú? ¿O ya? Sí, vale, están bastante, ¿eh? Bien, vale Nada, tira, tira Tranquila, deja que bote, deja que bote Vale, se quedan las dos, las dos Por atrás, Mario, un poquito Viene, viene Viene, para arriba Dos, dos, para Nada, nada Bien, bien, bien Llega, Llega, Llega Llega, Llega 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, perdón, vamos, perdóname, te doy esta Vamos, vamos, vamos Llega, Llega Sigue Voy, 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 voy Vale A la vuelta Sigue Sigue Llega Llega Sigue Llega 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 Sigue tú, tócrata si puede Se viene cabrón Más Sigue 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 Están a mitad. Arriba, arriba, arriba. Dos. Bien. Bien. ¿Nada? ¿Nada? ¡Vale! Está bien, está bien, está bien. Sigue. Vale. ¿Docante puede? Vale, dos, 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 dos. ¡Voy! ¡Vale! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Dos. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Arriba, dos, arriba. Tranquila, déjame. ¿Qué, treinta, quince? Se viene la fe muchísimo, es muchísimo. Venga. ¡Vamos! Dos. Vamos, va, ahí. Vamos. Oye, sigue. Dos. 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 Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Tú! Dale, cifra, vamos. ¡Vale! Salud. Treinta, y le pasen elраст control Mire este... Um Kong. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, dos. ¿Tú, voy a estar aquí, ahora? Vamos más. Sigue la gira Mira Sigue Antonio Vamos a este Si, si, si Vamos a ver Bien Bien Perdón, perdón, bien pedida Bien pedida Mira Mira, se vienen dos Venga, tócala Sigue, sigue, sigue Tú llegas, llegas, llegas Una para arriba nada más Queda, 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 queda ¿Van, a la parte? 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 Sigue, claro Más tú, toma ese poder Bien Dale, dale Espero que usted Abre, vamos, vamos Vamos, vamos Tranquil, amigo Sigue, se viene Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale Sigue, salto bien Sigue, sigue, sigue Entra, cuidado Se te vienen los dos Más sales, más sales Sigue, entra, entra, entra Sando Bien, dale Vamos, bien Muy bien Vamos aquí Vamos Vamos, está Vamos Cuidado Perdón, perdón Bien Adiós Bien Bien Adiós Esta, eh Vamos Bien Si Vale, vale Vamos Esta, vale Vamos Hola, hola Esta pelota, eh Vamos Puede que entre Enjali arriba Qué penal Bien 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 Bueno, vamos Esta, era buena Era buena Sí Vamos, vamos Vamos ¿Puedo subir, eh? Dale Vamos Bien Entra y está arriba Los box Dos ¡Vamos! ¡Qué pena!